ah canijo me espante estamos de regreso un poco tarde despertamos nuevamente lo que sucede que el muchachón ha estado bien ocupado aquí andamos tarde pero sin sueño eso es lo bueno lo malo es que no sé si vamos a encontrar cosas no se te olviden darle like al vídeo y un me gusta suscríbete es gratis no se paga ni un centavo ocupa a tener internet eso es todo qué creen que tenemos en este lugarcito ni lo van a creer pero es cierto dos cositas en este lugar y me van a servir creo que para pulir el piso una y aquí está la otra tapadita y este otro ahorita averiguamos por lo pronto va para arriba y acostadita pero me parece que si es para limpiar el piso de madera se le pone aquí esponjitas y empieza a girar y si saben pues ahí me avisan les gusta la mesita escucho voces que dicen que sí vamos a pegarle una checada y ojalá y esté buena una manguera no creo que sirva está muy usada la mesita sí le voy a hacer esto hay papel buena madera creo que está bueno para un estudio vámonos hacia la derecha y a ver qué miramos se acabó el camino por este lado hoy ayer pero miren lo que nos están dejando cortadora de pasto Tiene aceite Por todos lados Pasto De la marca Craftsman 7.00 Caballos de fuerza Tiene un letrero Y dice Gratis Bolsita incluida Donde agarré la mesita Salió la señora a regalarme el microondas Y así se ve Dice que era de su hijo Salido de la universidad Y ya no lo ocupa Ya estaba lista Para ponerle aquí gratis Pero no logré grabar Le estoy haciendo un espacio A la cortadora de pasto Que por cierto Está bien chévere Y es de transmisión Saqué la bolsita Para echar el pasto Lo que pasa Que luego lo vola al aire Y me ensucia Todas las cosas Que agarro Ahí así Compraron comida Para su pollo Esta es la bolsa Para mí Es oro De 14 kilates Me gano Me gano Mis 100 dolaritos 120 Hasta 150 Si se puede Aunque tomas Est삿lamaza Hay una Más 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 Saben que el microondas lo voy a poner adentro De la camioneta Para mi que a esa cortadora le pasaron de aceite Unas sillas que están allá enfrente Me pararé en este lugar Del otro lado mucho tráfico Vengan vengan Acompáñenme a revisar Y si están buenos pues nos los llevamos Para los zapatos Estos si que están de lujo Detallitos Grabados a mano El otro igual Pues a las sillas no le encuentro ningún Pero Es el mismo estilo de la mesita Ya encontramos su pareja Correle Cristian por el zapatero Le caben bastante Que bonito es lo bonito Verá Otros mueblecitos Y un piano Viene completito La voy a mover Para que lo chequeen Y de seguro que vale una fortuna Me quedé sin palabras Las sillas y las mesas Se van a quedar Aquí tienen la respuesta El por qué Solo me voy a llevar esto Vianito Déjate rescatar Por favor Lo voy a poner de cabeza Pero con cuidadito Para que no se vaya a caer El peso Lo tiene abajo Ahí así Chance Y esto quepa dentro De la camioneta Pero ahorita veo Hasta los perritos Les compran Sus cosas de lujo Por ejemplo Esta casita Vale una fortuna Como nueva Como nueva Viven como reyes Por el material Que está hecho Valdrá unos 150 dólares Lo que pude Investigar rápidamente Es que sirven Para mapear O sacarle Brillo Al piso Ya sea de madera O de porcelana Se le puede colocar El agüita En esta parte Y Desde aquí Le puchas el botón Y empieza a tirar El agua Y puedes Ir puliendo Y mapeando A la misma vez Les voy a enseñar Ahí va Oh pero tienes Que prenderle Primero Esta parte Es lo que miré Ahorita rápido Desde el internet Estaba con la curiosidad Ahí va Para que vean Que funciona Se le colocan Unas esponjitas Y trae luz También Por si están Trabajando De noche A ver si lo pueden ver Creo que si Es que lo voy a apagar ¿Saben cuánto cuesta? Obvio que nuevo 135 Más taxas Y el manguito Se puede ajustar Lo puedo subir Más hacia arriba Como te acomodes Ahora si eres chaparrito Igual que Cristian Le bajas Y así nomás quedó El otro Que si funciona Por supuesto que si Ahí va Ah canijo Me espanté Son hermanos O sea que puedes Trabajar con los dos Wow No es mentira Le voy a puchar Este botón Y se van a apagar Los dos Si ven Lo voy a prender No puede ser Ahí va Vean Con uno Se sienten los dos Que raro ¿No? Lo apago O sea que lo puedes Programar Increíble Ahora Esto si no investigué ¿Por qué ando a las carreras? ¿Será para rascarse la espalda Cuando uno se está bañando? A ver Si pueden investiguen Y me avisen De esta marca O para tallarse A lo mejor A la espalda O rascarse Ni idea Tiene agujeritos Como les he dicho Quisiera saber De todo Pero No se puede Seguimos Más oro Para mí Y del bueno La cortadora De pasto Bien viejísima Lo que me interesa La parte De la sopladora Lo que pasa Que esto ya no lo compra La gente Muy viejísima Si ven el tanquecito La desarmaron La puedo ocupar Para partes Y si Le echaron mecánica Y no lo pudieron arreglar La desarmaron Toda Pienso que nada más El cordoncito Se lo vamos a dejar A los que reciclan Metal A ellos Si les conviene Montón de basura De lejos No miro Nada interesante Parece que se enojaron Y tiraron todo Pero nomás Lo aventaron Wow Que loco Dice que es gratis Pero quien se lo va a llevar Así Díganme ustedes No quieren pagar 25 Todo destruido Malas condiciones Se llamaba Silla No pues no Chance Ya está Computer Se mira Moderna Me gusta El color Y la pantalla Bien delgadita Aquí está El mouse Ocupo Ocupo Y todavía Tiene el plástico No le quitaron Para que no se raye La pantallita ¿Valdrá una fortuna? No se sabe Quizás sí O tal vez no Computadora Aquí te vas Tranquilita Con nuestro mueble Pensé que la había librado Con los camiones De basura Error Ahí anda Voy a recoger Algo que la señora Me va a regalar Espérense Ahorita se los enseño ¿Qué fue lo que me dieron? Bicicletota Día gratis Sí que está abandonada No les quiero presumir Pero vale un dinero Que para que les cuento Está hecho de puro aluminio Amortiguadores Pienso que ha de costar Como 500 dólares Porque tiene amortiguadores Y el asiento No pesa pero nada Esto fue lo que me dieron Si ven el güiro Incluye la sopladora Se le conecta En este lugarcito Y se puede soplar La voy a asegurar ahorita ¿A poco no está Como nuevo Mi güiro La otra parte Rai Ovi Por hoy fue todo Logramos rescatar Algunas cosas buenas Mi otro trabajo Me está esperando ¿Gusta seguirme en Facebook? Ahí te espero En los comentarios Voy a dejar el link Para que te suscribas En esas redes sociales Siempre es un gusto Saber Tu nombre Y país Manda tu mensaje Se me cuidan Bendiciones Y puro para adelante Ya saben Que se les quiere Un montón Ay 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 Se me está escondiendo El camión de basura Lo dejamos Que trabaje Me pasa a retirar Porque 5-6 Marca el radar Sos Oh Gracias.